Música Estuvimos en Forres, en el circuito El Tano, en Santiago del Estero Por primera vez, las cámaras de Crossword Pejaron a Santiago a ver lo que sucedía con el certamen argentino de motociclismo Porque el año pasado, la temporada 2013, Forres no tuvo su fecha Sí la tuvo en 2011 y en 2012 la recuperó Y se vivió una fiesta inolvidable Por la gran cantidad de participantes Porque fue récord para Forres, 181 Y también la multitud que se acercó a ver a los pilotos más importantes En Nueva Los de Tierra para la gente de Santiago del Estero Esta fecha fue muy particular Y además para los pilotos que querían volver al circuito El Tano Por su peralte, por su circuito con tierra compactada tan particular Y por tal motivo, lo que observamos en la competencia de Santiago del Estero Fue precisamente que se vieron series y finales muy parejas Muy entretenidas y con definiciones únicas Fíjense lo ancho del circuito y lo engomado que se hacía la huella Una huella bastante ancha que permitía el sobrepaso Después de todo este prólogo extenso que le hice Le cuento que estamos viendo la primera de las series en la categoría 125 grados Usted ya está acostumbrado, obviamente, a ver a los pilotos de la ciudad de Galvez En las primeras ubicaciones Y allí va, Marcelo Carroso es el puntero Segunda ubicación para ese kilpagueti Y en medio de ellos, Rodrigo Fernández Que había tenido problemas en el comienzo de la competencia El que tuvo problemas es este señor Compañero del equipo de Matías Frey Estoy hablando de Damián Pereira El rosarino que perdía el control de su moto Se barría de atrás y quedaba fuera de competencia El puntero es Marcelo Carrosa Una diferencia amplia sobre Ezequiel Pagretti En las pruebas de clasificación el negro Había hecho el mejor tiempo de clasificación Se había quedado con el punto Que da la clasificación para seguir descontando la lucha Por el título A pesar de que las distancias son bastante amplias A pesar de que recién arrancó el campeonato Estamos en un tercio de campeonato En la categoría 125 grados Un Marcelo Carrosa que llegó a la competencia de Forrest Diezmado físicamente por una gripe Estuvo un gripado Marcelo Y sin embargo se subió a la moto La moto también la respondió El circuito le permitió a el ex campeón del certamen argentino de motociclismo Ser el más veloz del día sábado Y además quedarse con la victoria En la primera de las series de 125 grados Con la mala suerte para Romulo Rodríguez Fernández Como la contra clara que tenía moto para estar adelante Y se le ahogó la moto cuando arrancaba la serie Y quedó entreverado así perdiendo la vuelta Así lo vemos detrás de Ezequiel Pagretti Pero con una vuelta menos al igual que Carlos Ávido En la máquina número 21 Mira hacia atrás Marcelo Carrosa Mirando de donde venía Ezequiel Pagretti Rodríguez Fernández Y casi se cae en la tierra El piloto de la máquina número 2 En la segunda ubicación terminó Ezequiel Pagretti Tercero Agustín Donati Cuarto Mario Gómez Quinto Franco Berto Lini Sexto Rodrigo Fernández Y séptimo ubicación para Carlos Ávido Los 7 que pasaban a la final En la categoría 125 grados Victoria para Carrosa en la primera serie Y séptimo ubicación para Carlos Ávido Momento ahora de empezar a repasar La categoría 125 grados En su segunda serie Veíamos a Jorge Tóbuli El piloto de la ciudad de Río Saludo En la provincia de Córdoba Uno de los que volvía en la fecha del CAM En la quinta de la temporada 2014 Organizado por las familias Pampinato En el circuito El Tano Allí estuvimos con las cámaras de Crosswell Para ver en acción ahora A los restantes competidores de la categoría de grados Aquí largaba el otro galvense El actual campeón Matías Frey Que no había tenido un buen comienzo En los entrenamientos En la primera tanda Había terminado en la posición número 13 Después hicieron cambios en el equipo Y terminó metiéndose Entre los mejores cincos de clasificación De la jornada del día sábado Largando en la primera ubicación De la segunda de las series Había hecho el segundo registro Detrás de Marcelo Carrosa Ahí empezaba a sacar diferencia Y lo interesante estaba a sus espaldas Pasaba Juan José Moulet César Valdrich Y el que terminaba fuera era Fabio Lentro En el bicampeón de la categoría 110 mayores No podía terminar La segunda serie de grados El que pasa a ser segundo Es interesante la lucha Por esa segunda colocación Es César Valdrich Con Juan José Moulet Que en la recta lo vuelve a cambiar Lo interesante estaba a espaldas Del campeón Así van Juan José Moulet El de San Fernando En la provincia de Buenos Aires Y César Valdrich El de la provincia de Córdoba Y expectante Otro bonaerense De Junín Juan Manuel Ayerbe César Valdrich Tocando la tierra arada Derrapando en la recta principal Así pasa Mileno Ferrero El del trébol En la provincia De Santa Fe Y ahora sí parece ser que Juan José Moulet Saca un poquito más de diferencia Para estar más tranquilo En la lucha por esa segunda ubicación Nos vamos con el puntero Con el piloto de la ciudad de Galvestrón El campeón de la categoría 125 grados Matías Frey Pero nos volvemos A la lucha Porque en la segunda colocación Estaba interesante Todo lo que sucedía Con Valdrich Juan José Moulet Que dice cómo se mete Juan Manuel Ayerbe Le decía Estaba expectante El juninense Al acecho El ciclista Y motociclista Juan Manuel Ayerbe El experimentado Piloto de Junín Ahora es Tercero Superándolo A nada más Y nada menos que Al tres veces campeón Del certamen argentino En motociclismo Juan José Moulet El 63 es Valdrich El 6 Juan Ayerbe Y venía con la 17 Juan José Moulet Sí Hay un puntero Se llama Matías Frey Estaba en otro ritmo En otra cosa Como él lo viene demostrando Tanto él Como Ezequiel Pairete Y Marcelo Carrosa Están varios escalones Por delante Del resto Y se nota en pista Se nota en manejo Y se nota En cada una de las competencias Que usted puede vivir A través de Cruz Este es Jorge Masur El piloto de Coleñadora Que volvía a estar en competencia Quedaba en la última colocación Juan José Moulet Quedaba un poco abierto Miraba hacia atrás Últimos dos giros Va por otra victoria más Matías Frey En serie En las mangas Allí va En la recta opuesta Pasando frente A las cámaras De Héctor José Zabrea Nuestro compañero de pista Último giro Para Matías En busca de él La victoria Entrando En la recta opuesta En los últimos Nuestros Para quedarse Con el triunfo De la segunda serie Bandera de cuadros El triunfo Para Matías Frey Seguido de César Valdrich Tercera ubicación Para Juan Manuel Ayerbe Cuarto Juan José Moulet Quinto Natalio Streitenberger Matute El piloto de Villa Trinidad Juan Pablo Traversa Y Jorge Mansur Se metían en la final De la 125 grados